Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Continuamos en el mes del artista nacional y en esta oportunidad saludando a Romualdo Brito, uno de nuestros grandes compositores e intérpretes también, por supuesto, de la música vallenata. De niño prefería Las Rancheras. A los 17 años hizo la primera canción y antes de un mes Lisandro Mesa ya la había grabado. Era el adiós cantor dedicado a Leandro Díaz, el autor de Matilde Lina. Lisandro y mi papá eran primos y parrandeaban juntos, recuerda Brito. En esa época los compositores hacían cantores de todos lados, el cantor de Valencia, el cantor de Fonseca, etc. Y me dije, no voy a hacer eso, voy a hacerle una canción al tío Leandro para indicar que es el adiós de los cantores. De ahí me grabaron todas las locuras que se me han ocurrido. Como el santo cachón grabado por los embajadores vallenatos en los 90. No pensé que fuera a gustarle a nadie. Yo tenía pena con los amigos. Me llamaban a la casa, me insultaban, las mujeres estaban ofendidas por el mensaje. Después se fue olvidando. Afortunadamente el éxito pasó rápido. No hubiera querido que esa canción pegara, recuerda Romualdo Brito. Mil canciones son mil anécdotas. Amor apasionado era para Jorge Oñate. Rechazada por él y convertida en éxito por los hermanos Zuleta. Llegó tu marido. Era para el binomio de oro, que no la grabó. Y fue hit en la voz de Jorge Oñate. Cabecita loca, grabada por Poncho Zuleta. Fue pensada inicialmente para el grupo de Israel Romero. Compuso Esposa mía, grabada por Otto, Sergio y Rafael Ricardo. Un mes después de haberse casado. Gracias a Dios fue un éxito, afirma. Sirvió para que mucha pareja se reconciliara con su pareja. Romualdo Brito ha hecho muchas canciones para todos los gustos y también para diferentes géneros musicales. Romualdo Brito en el mes del artista nacional.